¡Vámonos! 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 Ya queda voz de música ligera Nada nos vibra Nada más queda ¡Vámonos! 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 Nada más queda Nada más queda ¡Vámonos! 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 No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias totales! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!